Presentamos ya la denuncia penal contra autores desconocidos y está dividida en dos partes, una por el tema de los medicamentos y otra por el tema de las amenazas que hemos sufrido desde el día jueves o las advertencias que hemos sufrido. La amenaza del doctor Cabur de decir que va a iniciar sumario a todos los compañeros y que esto era conocimiento del sindicato que se tiraba mensualmente toda esta cantidad de remedios cosa que no es así, no tenemos cómo tener conocimiento nosotros de esto. Pero bueno, y la otra es por el tema de los medicamentos específicamente que dice que es una práctica habitual, no entendemos que sea una práctica habitual tirar más de un millón de pesos en remedios y dejar muchos pacientes sin los mismos. Entonces no todos los empleados, no todos los integrantes de esta obra social que trabajan allí estaban al tanto de esta situación. No, 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 por supuesto que no y nuestros compañeros de farmacia tampoco, muchos de ellos, dado que todos cumplimos órdenes. Si nosotros no cumplimos órdenes caemos en una persecución lisillanamente. La semana pasada casualmente el gremio hizo una denuncia por una persecución y acoso laboral a un compañero que sufrió esto por no hacer caso y por no estar de acuerdo con lo que indicaba el director, que no correspondía legalmente, sufrió todo el acoso posible hasta llegó a caer en un estado de depresión profunda y está en tratamiento médico. Ya intervino la DIL. Él desde la semana pasada nos llegó la notificación que este viernes que viene tenemos audiencia. ¿Cómo se dio esta situación y bueno, tras haber trascendido en algunos medios de que esto ya habría ocurrido, considera que es así, esto ya habrá pasado antes lo de los medicamentos me refiero? Es que eso lo reconoció el doctor Cabur, eso lo hizo público él, dijo que esta es una práctica habitual que se realiza todos los meses y todos los meses se dieran los medicamentos vencidos. Entonces sí. ¿Es habitual lo de la persecución, el hostigamiento de los empleados? Sí, eso sí es habitual. O sea, hay pocas veces que llegamos a los extremos que ha llegado el compañero, pero es una práctica habitual del doctor Cabur y de todos sus entornos hacer esto. Dado a que con esto quiere lograr hacer lo que él piensa sin mediar ningún otro medio. Incluso el conflicto nuestro que ustedes como saben que es de público conocimiento que duró muchísimos meses, no tuvimos que llegar a una denuncia ni a hacer nada de lo que él dice que el sindicato hace, porque él dice, cuando terminamos de toda esta lucha, lo primero que se le ocurrió a él es hacer un asado con los empleados que no fueron al paro. Vos imaginate si eso no es dividir y no es perseguir a los otros empleados. Entonces él es el que está dando, digamos, la mala imagen como director y eso es lo que tiene que cambiar en la obra social. Y muchas veces le pedimos audiencia y pedimos hablar con él y no fuimos recibidos, no fuimos recibidos como sindicato. Entonces, ¿considera por lo que usted percibe de qué tendría que haber una renovación en ese cargo de director? Y esa es una decisión que la debe tomar la gobernadora, pero está a la vista que no estamos conformes ni los afiliados ni los empleados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!